En la calle de Madrid, de linda como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí. Ayer la vi, bailando por ahí, con sus envías en la calle de Madrid, de linda como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí. Ella y un capo ramo latino se pierde la pita. Gracias por ver el video.